me alegro de verte espero que estés muy muy bien si es la primera vez que pasas por aquí déjame que me presente brevemente yo soy lorena y me dedico a formar y acompañar a mujeres que quieren conectar con su dios interior a través del descubrimiento de sus dones la sanación de su alma y crecer y expandirse en empoderamiento y en amor incondicional y hablando de expandirnos en ese sentido hoy vengo a recomendarte un libro que para mí ha sido como muy revelador muy interesante que de hecho está bastante de moda pon el cielo a trabajar seguro que te suena o que has escuchado alguna review o que te ha llegado alguna imagen de yo contrato al ángel experto en traer dinero no sé seguro que te suena y si no pues espero que te resuene algo por dentro porque es un trabajo muy interesante te cuento que cuando a mí me llegó este libro no me resonó no me llegó cayó en mis manos fue un regalo ahora puedo decir en mayúsculas y con la boca muy grande que fue un regalo regalazo pero en ese momento no lo sentí para mí quizás por cómo me llegó por el enfoque que le dieron pero no resonó conmigo y luego ese libro quiso volver a mi vida quiso digamos que le diera una oportunidad y cuando fui capaz de dársela cuando sentí que si llegó mi momento entonces él lo entendí entendí de qué se trataba básicamente de lo que estamos hablando de la ley de la atracción este libro es una forma concreta de poner digamos nuestras manifestaciones de manifestar de una manera muy específica para que podamos ver resultados y sepamos en todo momento qué es lo que necesitamos y seamos conscientes de ese movimiento por eso ponemos el cielo a trabajar el universo está a nuestra disposición y lo que nosotras tenemos que hacer es concretar qué es lo que queremos que necesitamos para que el cielo a su manera digamos nos lo dé hay quizás un poco de debate o de polémica con respecto a si debo concretar o no debo decir exactamente si quiero un hombre que sea alto castaño y de ojos verdes o simplemente debo dejar que el universo me traiga al hombre con el físico ideal para mí como tiene que ser yo creo que es importante de alguna manera concretar para tú tener claro qué es lo que quieres pero dejar siempre esa puertecita abierta para que entre la relatividad para que el universo sepa exactamente qué es lo que te tiene que traer resonando con lo que tú quieres pero que a lo mejor no se ajusta tal 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 y cual entonces no podemos quizás cerrarnos y decir tiene que ser así porque si no es así lo tiro por la ventana sino que a lo mejor tal y como me viene es como tiene que ser para mí en ese momento al mismo tiempo también es importante que aquello que nos viene si sentimos que no es exactamente así podamos pedir al universo que matice un poquito más no es exactamente esto con lo cual me permito también renunciar a esto que me viene y no conformarme pero tampoco es como que nos pongamos muy 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 digamos meticulosos porque a lo mejor si me viene ese hombre castaño o de ojos verdes y yo lo quiero con una perilla y resulta que te tiene un poquito más de barba pues a lo mejor el muchacho se puede recortar la barba o yo aprender a amar incondicionalmente pues no sé esa barba además que no me gusta entonces es como que concreto porque me ayuda a mí a saber exactamente qué es lo que quiero que es lo que necesito pero también dejo abierta la puerta al factor sorpresa dejo que la vida me sorprenda porque tampoco le voy a decir a la vida cómo tiene que hacerlo ni cómo tiene que ser pero también al mismo tiempo me doy ese margen de escucharme y ver si esto que me viene si tal y como viene está bien para mí o necesita afinar un poco más es como que te las cosas claras pero permite también esa flexibilidad para que el universo conspire de manera que te llegue exactamente lo que quieres y tal y como tiene que ser y que tú sepas reconocer ese mensaje y decir sí sí así sí básicamente lo que el libro nos plantea es aquello que necesitamos y que no conseguimos y que no sabemos cómo conseguirlo cómo materializarlo tiene digamos su respuesta en el cielo hablamos de ayudantes hay quien habla de ángeles hay quien habla de guías hay quien habla de la vocecita interna tenemos ayudantes en el cielo expertos especializados en aquello que estamos pidiendo porque ya que decimos pide el universo te lo da entiendo que el universo tiene sus expertos entonces si yo necesito algo concreto yo puedo contratar a un ayudante para que me ayude valga la redundancia a conseguir aquello que estoy buscando yo necesito conseguir dinero para cubrir este gasto y es una cifra muy concreta y es en este momento y a día de hoy yo no sé cómo conseguirlo yo no sé cómo lo voy a hacer qué tal si pido un ayudante experto en conseguir dinero y además le pido ese ayudante que me ayude a resolver esta situación entonces de esta manera yo confío en el ayudante suelto el control al soltar el control no estoy tan puesta en que tiene que ser así no estoy condicionando tanto a la vida ni el universo de visión de cómo lo tienen que hacer sino que me abro y dejo que la vida me sorprenda porque a lo mejor yo pienso que si yo no me pongo a trabajar ya 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 y no empiezo a ingresar no voy a tener ese dinero para que me llegue pero que hay mil formas de que yo reciba ese dinero más allá de las que yo veo lógicas y obvias como es ponerme a trabajar como una cretina para conseguir ese dinero cuando yo le pido al ayudante que se encargue yo me libero yo suelto y mi trabajo es confiar en que eso se va a dar entonces a lo mejor en ese momento me llama mi madre y me dice me apetece hacerte un regalo porque te quiero mucho así que toma y me da justo la cifra que yo necesito y digo ostras que bien mira el universo como lo ha hecho y yo no había contado en ese momento en pedir solo a mi madre o a lo mejor había dicho no mi madre lo tiene pero yo no se lo voy a pedir y sin embargo la vida me lo ha dado así en este caso pues yo me lo tomo como un regalo gracias mamá gracias ayudante gracias universo entonces todo aquello que yo sienta que no puedo conseguir se lo puedo pedir al ayudante para que valga la redundancia me ayude esto no implica rascarse la nariz y estar así en plan pues yo quiero hacer esto pues ya yo me siento aquí a tomar el sol y que el ayudante se ponga a trabajar porque el ayudante me puede inspirar a que yo haga la acción a que yo me mueva a que yo encuentre digamos mi camino la resolución de mi historia pero yo tengo que poner de mi parte también porque esto es un equipo y hablando de equipos yo puedo crear equipos de trabajo con mis ayudantes porque yo he necesitado en ese momento algo puntual y el ayudante ha venido y me ha ayudado pero a lo mejor yo necesito sacar un proyecto y a lo mejor es un proyecto que necesita trabajo envergadura que yo no tengo garantías de que me lo vayan a probar pero yo confío y quiero que sea así y a lo mejor no sé cómo se hace a lo mejor no sé a quién tengo que pedir la ayuda a lo mejor yo necesito un asesor financiero y no conozco ninguno pues me voy a crear un equipo de ayudantes espirituales entonces voy a pedir para este proyecto lo voy a definir muy bien el proyecto sexto y necesito cubrir este área este área este área entonces voy a empezar a poner ayudantes expertos en diferentes digamos áreas un ayudante por ejemplo un asesor financiero como te he dicho antes un ayudante experto en asesoría financiera o un asesor financiero espiritual como tú lo quieras llamar voy a necesitar también un gestor porque en este momento pues no tengo gestor o mi gestor está en este momento hasta arriba de trabajo y no me atiende con la necesidad y la prisa que yo tengo pues un ayudante o un experto espiritual en gestoría o un gestor espiritual este gestor me va a ayudar digamos en estos en sus asuntos pero si yo tengo ya un gestor físico seguramente inspire a mi gestor para que mi gestor diga ostras tengo una clienta que se llama lorena voy a escucharla a ver qué es lo que necesita voy a preguntarle qué pasa necesito a lo mejor pues alguien que me ayude con los procesos burocráticos porque a mí el tema de los papeles me desborda y no sé exactamente qué papeles tengo que rellenar y dónde tengo que entregarlos ni nada entonces voy a poner también un ayudante o un experto espiritual en papeles o en temas burocráticos o en documentación o en lo que yo necesite y así digamos cubriendo todas mis áreas esto me ayuda también a mí a definir exactamente qué procesos necesita digamos este proyecto qué pasos tengo que dar cuáles son los frentes que tengo posiblemente tú no puedas con todos o si que puedes con todos y tienes a tus ayudantes ellos mismos te van a ir mostrando cómo lo vas a hacer cuando se va a ir haciendo y la cosa va a ir fluyendo pero es muy posible que tú necesites un asesor financiero y que simplemente con la inspiración de tu ayudante no te sirva pues vamos a dejar que ese ayudante no se encuentre al mejor asesor financiero para nosotras y que esa persona llegue en el momento que tiene que llegar y que las condiciones que se den para empezar a trabajar con él sean óptimas y que sea fluido que tú digas es que tenía que ser así no podía haber cuadrado de otra manera en vez de estar pensando yo no voy a contratar un asesor financiero de entrada porque no tengo un duro y dónde voy a sacar el dinero para pagarle no sabemos cómo lo van a hacer vamos a confiar en que va a suceder como tenga que ser y cuando sea mejor para nosotras a mí me gusta incluir también en mis equipos de trabajo asesores o expertos a nivel emocional por ejemplo si es un tema de trabajo para que a mí no me vengan bajones emocionales o no me entreme la crisis de esto no va a salir y me voy a sentir muy mal me pongo siempre uno o dos asesores o expertos espirituales en gestión emocional un acompañamiento emocional o terapéutico para cuando me venga a mí el bajón que venga este asesor y me ayude me acompaña entonces de repente cuando me viene el bajón de repente me acuerdo de que tengo un equipo maravilloso trabajando conmigo y vuelvo a confiar y vuelvo a soltar el control que por cierto es uno de mis temas el tema del control entonces a mí mis ayudantes digamos mis asesores espirituales me ayudan a soltar el control y a confiar en que tal y como está sucediendo es como tiene que ser y es perfecto y maravilloso una de las cosas más divertidas que se plantean en este libro es que hay que reunirse con los equipos de trabajo o con el ayudante que tengas para ir digamos revisando cómo va el tema entonces la autora cuenta que a ella le gusta digamos cómo jugar o imaginarse que está con su equipo de trabajo ella dice que los convoca mientras va conduciendo porque como es un equipo espiritual yo ahora puedo decir reunido de trabajo con el equipo y ya están todos disponibles no tengo que estar cuadrando agendas con unos y con otros entonces puedo en voz alta preguntarles qué tal va esto cómo va lo otro habría que afinar en esto es una manera de revisar nuestra manifestación porque si le ponemos palabras y lo concretamos ella nos invita a que lo hagamos en voz alta además es una forma de yo saber exactamente en qué punto están las cosas en qué punto estoy yo y es una forma de atraer en realidad cuando nos lo tomamos como un juego es como decía neville goddard es como quitarle de alguna manera esa trascendencia y esa importancia de la emoción que le ponemos cuando necesitamos desesperadamente algo si yo pido dinero con desesperación porque estoy en tengo una deuda pido en carencia con lo cual atraigo más miedo más desesperación y menos dinero si yo me lo tomo como un juego que yo contrato un asesor que me regale dinero y me lo tomo como un juego pues a lo mejor me empieza a caer dinero regalado a lo mejor me encuentro monedas en el suelo mi madre me regala dinero o lo que sea no aparece digamos ese dinero extra como un regalo entonces tú puedes cuadrar puedes pactar con tus ayudantes nos vamos a reunir cada tanto y eso te sirve a ti para reforzar tu manifestación lo puedes hacer como tú lo sientas y luego es muy importante agradecer y celebrar porque eso mueve una energía también muy poderosa consigo este objetivo gracias 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 y nombras a tus ayudantes a quienes has trabajado y lo celebras de la manera que tú quieras puede ser yéndote de juerga yéndote de compras o tomándote un café como a ti tenazca pero que haya ese agradecimiento y esa celebración ese disfrute de que bien se nos ha dado todo mira cómo ha fluido todo qué maravilloso y qué fantástico es un libro muy fácil de conseguir se lee muy rápido además puedes ir haciéndolo e implementando los ejercicios que te ponen te propone además que te hagas un como una especie de tarjeta de crédito en la que digamos es como una tarjeta que te sirve pues para el banco celestial porque no tiene crédito digamos limitado el crédito es ilimitado porque se paga con energía y con amor incondicional entonces cuanto más la usa esa tarjeta pues más energía de amor incondicional estás moviendo y estás manifestando con lo cual es como fantástico y no te plantees el estoy abusando estoy poniendo a trabajar un montón de seres de luz y yo no les estoy dando nada porque esto forma parte de estar en tu derecho estoy en mi derecho de digamos pedir de poner el cielo a trabajar de manifestar con la vida estoy en mi derecho de establecer mi conexión sana y abundante con el universo y el libro nos envía de una manera pues muy amena muy divertida incluso muy concreta y muy práctica que es algo muy importante a la hora de manifestar con nuestros deseos nos ayuda también a definir qué queremos cómo lo queremos y para qué lo queremos así que yo te invito a que lo busques a que lo leas a que lo pruebes y a que me comentes también para aquí pues qué tal te va o qué tal te está yendo cómo te ha ido con tus manifestaciones espero que te haya gustado si es así por favor ponme un like coméntame lo que quieras tanto desde tus manifestaciones incluso también si te ha gustado la temática si hay algún libro en concreto del que te gustaría que hablársemos recomienda algún libro también me encantará leerlo y después aquí hacer una review y por supuesto pues te espero aquí cuando quieras y cuando así lo sientas nos vemos pronto y que estés muy bien